Mientras varios días de búsqueda fue apresado el limpia vidrios que la semana pasada agredió a una joven de 19 años en el sector Los Prados de esta capital. Voy a conectar en directo con Solangi Soto, está en el destacamento de Naco. Con más información, Solangi, buenas tardes. Gracias, así es. El agresor fue identificado como José del Carmen Núñez y fue apresado en la avenida Winston Churchill con paseo de los locutores y luego fue trasladado a este destacamento en Naco para fines de investigación. Cuatro dedos habría lanzado una piedra al cristal izquierdo del vehículo en que viajaba la mujer, pasada las 9 de la noche por la calle Olof Parme, esquina Núñez de Cáceres, el pasado martes, cuando el agresor, tras exigirle dinero y esta no hallar monedas para darle, cometió la agresión y huyó del lugar. Es bueno precisar que la víctima de este caso identifica de una manera fehaciente que esa es la persona que la agredió la noche del pasado martes cuando ella iba conduciendo su vehículo por la Núñez de Cáceres. Estamos tomando labores de prevención adicionales a las que ya teníamos para evitar que vuelva a suceder un hecho de esa naturaleza. De su lado, Cuatro Dedos manifestó que no tiene nada que decir porque no fue él quien cometió el hecho. Tengo que decir nada porque no fui yo. Hay un video, que lo busquen el video, a ver si soy yo, si soy culpable, que me sometan. Se recuerda que la Policía Nacional había iniciado las investigaciones del caso luego de que un video se hizo viral en las redes sociales y los medios de comunicación. De mi parte es todo desde el destacamento en Naco. Ahora regreso con ustedes a los estudios.